¿En qué categoría estoy? A lo mejor estoy en... Vale, el de Addisla. Creo que estos juegos se juegan con mando. Porque eran de consola estos. Jesus... ¿Por qué eres literalmente McGregor? Te subes ahí, de la suda. Me voy a cambiar de sitio. Te he ponido traducción ahí abajo. A ver, me voy a cambiar de sitio. Uhhh, se le gana, eh. Te salvas porque estás borracho. Si, si, está bien. Si, si, está bien. Si, si, está bien. ¿Qué haces, señor? O sea, te salvas del apocalipsis zombie por ponerte hasta arriba de todo, ¿no? Nah, tremendo. ¿Qué mensaje nos están dando? A ver, esto se juega con ratón o con... ratón de teclado o... ¿Qué hago? A ver. Creo que está más hecho para jugar con consola que otra cosa. O sea, con consola, con mando, ¿sabes? Como en consola. A ver. Así está bien, ¿no? Me gusta el brillo que apenas se vea la pantalla del logotipo, no sé qué. Yo veo una mierda, raramente. Me sube un poco, es que siento que se va a ver súper oscuro, ¿no? Tiene un segundo, pero... Con el contraluz de la ventana no ve una mierda, tira. O sea, ¿sabes? Va a ser muy oscuro, gente. Me voy a subir un poco. Confirmar. Opciones. Online, ¿esto tiene online? Subtítulos, sí. Ok, vale. Vídeo. Tía completa, no sé qué. Seguración. Está hace de visión, todo. O sea, que no se vea hasta la verga, vamos. ¿Qué más había? Motión Blur. Colosión ambiental, revisado. Efecto de aberración cromática, vale, pero... Motión Blur. Ah, está bien, supongo. Vale, al principio voy a jugar con mando, porque creo que este juego era más de consola que otra cosa. Así también se nos hará más difícil... Apuntar y todo eso. Esto de extras, ¿qué es? No creo que se había. Estatísticas personales. Vale. Vale. Go. Nueva partida. Agüita. ¿Y esto? Rider. Logan. El borrachito este, ¿quién es de ellos? El de la intro, ¿quién es este? Pues no tiene nada que ver. La intro con estos. ¿Va a cambiar algo que me pille uno a otro? Ah, vale, cada uno es experto en algo, ¿no? Armas arrojadistas. Experto en armas de fuego. Experto en espadas. Experto en martillos y cosas así. Y experto en tocar los cojones, no sé quién es experto este. Salud, velocidad o 100-100. Salud, velocidad. ¿Hay alguno mega rápido? No. Tienen todos lo mismo. Me pilla Sam. No sé qué pillarme, tío. Sanbe. Chian. Purna. Logan. Pero este es... ¿Este es el de la intro? ¿El Logan este? O la intro es... Un tío random que no tiene que ver con estos, no lo sé, tío. No. 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 110 salud. Resistencia 90. Velocidad 100. Hombre, por clase me pillaría a este, supongo. No. No. osea que go jugar en one punch mode, eso que coño es, eso es lo que es vale muy bien, para adelante a ver, el de la intro es cualquiera que sea que pilles, no? algo asi vale, como corres? debo saltar correr esto es pegar patada menús vale, pulsando el de... el stick izquierdo como se recoge? vale botiquín y donde te sale eso? no lo se a lo mejor si que debería jugar con... pero bueno, en fin así también será un poquito más difícil de apuntar y todo eso, vale, mejor por romper cosas vale, la patada es con este, porque con este y no con otro algo más por aquí? hay algún botón para saber si me falta algo para adelante, vámonos para adelante, vámonos encuentra la escalera de emergencia vale, pegar y patada, empujar supongo hola, aquí tal ¿todo bien? creo que se han dado un poquito por el saco, no? esto me llevo todo coca cola para adelante que buenas vistas, eh? pasta, vacío vale, sale la X y es que has pillado todo parece espera, aquí que había batería se lo pillo todo, supongo que no te puedes hacer tus armas y tus cosas oye, no se ve tan mal, ¿no? ¿de qué años es este puto juego, tío? pero me tengo que acordar que la patada es esta, porque está un poco raro puesto, eh? que te calles, coño, ¿quién hay por aquí? ¿una duchita? pre-zombeada por lo menos nos vamos a manchar mucho, eso es la verdad, eh? claro, supuestamente el tuyo, no sabe que ha pasado, porque estaba borracho entonces, pues, un poquito como el de Walking Dead, ¿no? que se despierta del hospital y dice, pero ¿qué está pasando? ¿qué hay que hacer? ¿cómo es esto? ah, coño vale, es un poco rara me deja algo, ah, no, esto es una puerta es una mierda, ¿no? me tengo que acordar que este es patada, eh, tío y este pegar no sé por qué patada no es el... como se llame, no sé cómo se llama los botones del mando, tío yo me lo llevo todo y a chuparla, no sé lo que es yo me lo llevo todo y a chuparla, no sé lo que es ahora es cuando ves la liada, ¿no? hace un bonito día, creo que sé hasta luego adiós, bro pero, madre, este juego está hecho para mí, ¿no? esto, full drops full dropeada que te pegas aquí, eh eh, ¿por qué tengo que ir? ¿por aquí? hola, ¿qué tal? hola, buenas bueno quizá no ha sido buena idea, la verdad quizá no ha sido buena idea, la verdad bueno, quizá muy buena idea tampoco ha sido, eh una verdad la verdad es que piña, solo Vale, ya me he agachado, ¿por qué no pasas? ¿Alguien por aquí? Parece de donde he salido antes, ¿no? O sea, eran todos los pisos iguales Bueno, ¿dónde estáis? ¡Me cago en Dios, lo virgen! ¡Tú! Te voy con una patada que te revienta la hostias ¿Dónde está el almacén? Yo qué sé Ah, por ahí Tengo que correr, no puedo con ellos Qué buena, la verdad, no sé Supervivientes, ¿no, gente? Te van a pedir que hagas misiones todo el rato Consígueme esto, consígueme aquello Ya veréis Que si tuviera que yo podría hacer esto Que si no sé qué Todos, te van a pedir algo ¿Qué haces, qué haces? Ah, piensa que me han mordido Qué mal rollito Este tampoco era mucho, era casi todo más Era más, ¿cómo decirlo, tío? Qué coño este se pudo ruido De fuera, ¿no? Era más Arcade que miedo Otra cosa, ¿sabes? O sea, más acción que otra cosa Ya te están pidiendo cosas, ¿ves? ¿Por qué no lo ayudas? No podemos dejar que muere ahí fuera ¿Qué estáis haciendo? Cuidado, mira que Aquí estamos todos, ¿eh? Mira a Dolce Y Vicent Mira a los Dolce, ¿qué haces? Está bien Se la suda a Dolce, ¿eh? Zombie, ¿dónde se farmea eso? Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir de aquí? ¿O pillar algo? A ver, esto qué es Bebida, pa' mí ¿Tengo que hablar con alguien? Simplemente pirarme Calla, coño Busco un arma Vale, pero ¿Dónde cojones? Busco un arma en esta mierda de sitio Eh, ¿hola? Hola, tengo un inventario, tío Misiones ¿El mapa es grande o qué? Bueno, parece ciertamente grande, ¿no? Supongo que te puedes hacer TP y ese tipo de cosas Armas No tengo armas Habilidades ¡Ojo! Habilidades ¿Eh? Jugadores ¿Cómo jugadores? ¿Se puede jugar con peña? Rapero de un solo éxito Vale, ¿dónde coño es lo del arma, tío? Aquí Joder, ¿en serio? Una puta escoba Ah, es un remo Me cago con tío, chaval Los vientos Ostras, coño Tú, ven aquí ¿Qué os está pasando aquí, eh? Le pego al nego también ¿Qué pasa? ¿Qué? Que te calles Que te calles Tú, que te mueres ¿No lo ves? Tío, inventado Me llevo todos los otros Es lo que hay Ah, no, es negro Pensaba que era negro Ese no es uno De los que podíamos elegir Me parece que sí, ¿no? Acto 1 Yo quería los drops No me jodas ¿Qué? 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 We were just attacked Listen, your friend from the hotel is awake You were right about him being immune to this thing If it wasn't for him, we wouldn't have made it Maybe now we can hold out until help arrives There is no help This thing can't be stopped I saw here, it took my ride You need to get out of there And I can help you I can arrange for transportation By air, by sea But first you need to get here To me I have many sick and injured here, mate They're crazy with fear Tell me where you are Where are you? You're there, mate? Hello? Hello? God damn it I found you You beat up pretty bad Vale Has completado el prólogo Y puedes acceder al modo cooperativo Entra al punto de encuentro desde el menú del juego Y busca a otro jugador A otros jugadores lucha contra zombies Contra sus amigos Es una experiencia muy distinta Gente Ya sabéis Podemos matar zombies juntos ¿Cuánto me costó este juego en Eneba? Está muy barato la verdad Los dos El Riptide y este No llegaba a 5 pavos me parece Los dos juntos En Eneba O sea que ya sabéis O sea que ya sabéis Un juego de partida Privada Ya está No quiero que se junte nadie Os suelto eso Pero no quiero que se junte nadie A ver No quiero randos tampoco ¿Sabes? Que me jodan La experiencia Pero Pero eso ¿Cómo se guarda? Vale Cargar último punto guardado No sé qué Tengo que presionar Reacciones Vale He hecho un video nivel Tengo habilidades ¿Verdad? Furia Combate Supervivencia Vale Ahora las armas contundentes Son más eficaces Y eficientes Daño de arma contundente Más 5% Costes de resistencia Por Costes de resistencia Ah Costes de resistencia Por el arma contundente Menos 10% Probabilidad de golpe crítico Pues Esperamos esto ¿No? Ya Vale ¿Tengo más puntos? No Pues ya está Digo que estás en problemas En el hotel Digo que estás resistente A lo que sea No lo creí Y luego te encontré Y vi las marcas de golpe No hay síntomas Pero No son las marcas de amor ¿No? No sé quién eres O cómo sabes A ese hombre En la radio Pero es nuestra única Consección Con el mundo exterior Y Continuamos a perder El señal Hay un monstruo Pronto llegará el mozón Típico No podemos hacerlo sentir ¿Nos ayudarás? ¿Puedes hacer todo Y nosotros nos quedamos aquí Mirando las paredes? Pues qué remedio ¿No? De eso va el juego Bungalove 11 Junto a las piscinas Coge un arma Coge un arma ¿Pero coge un arma de aquí ¿O de dónde está el arma? ¿O del bungalow? ¿Por qué me quedé aquí Con Cinnamoy? Debería haber escuchado a Maggie Y quedé con James Y los otros Probablemente encontraron Un camino de la tierra Por ahora Quizás todavía hay tiempo Para encontrarlos Si estás ahí Y ves a Maggie Y los otros ¿Puedes dejarme saber dónde están? Coge un arma Está bien Gracias Voy a estar aquí Porque, bueno Ya sabes ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Ya has dicho Que se iban a pedir misiones Todos estos Todo el rato Pero bueno, en fin Vale, vámonos Creo que No es de aquí Porque a veces Se queda aquí pillado, tío Que salgas, coño A la puta madre Estoy muy grande No quedo por las puertas, tío Vale ¿Las armas se joden? ¿Con el tiempo? Durabilidad 21 Si se joden Vale, está bien saberlo Vámonos Vámonos Al cierro Que no se ha entrenado Cagones Remo Ojo Elegir inventario rápido Vale ¿Y cómo desbloqueo el resto? Los drops de estos Ya se han ido a la verga, ¿no? Porque están tan quemados Tabla Puedes montarte tus armas Y tus cosas ¿Cuántos remos puedo llevar? Porque no sé Palo destrozado No sé de mal el juego, tío ¿Cuántos años tiene este juego? Tiene unos poco ya Mira cómo se ve No sé en qué año salió Pero están ahí El tema de las latas Te las bebes instantáneas O sea, no es algo que Que digas Me puedo llevar No, no Las bebes Lanzar los objetos pesados A los otros enemigos Pulsando Vale RT Pero con esto voy a ir súper lento ¿No? ¡Guau! Bueno, supongo que si le puedes disparar Con un arma Explotará o algo así Vale ¿Para dónde es? Creo que se me ha quitado el marcador Con la otra Perdidos Pasaporte de vida Trae la tarjeta de acceso Esta Hay que marcar Me señalaba Ah, sí, me lo señala ahí abajo Ok, lo estoy viendo Lo estoy viendo Creo que es por aquí arriba ¿Hace falta que coja tantos palos? No se puede romper Tío, te vas a mear todo el puto rato ¿Sabes? Tienes que usar dos veces Cuando hay algo así Una para como mirar Que te diga lo que hay Y otra para recoger ¿Sabes? ¿Ves? Miras y luego pillas La verdad está en los putos zombies Me cago en Dios, chaval Ven aquí, me voy a morir Toma, toma, coño Y no me sueltan nada Vaya mierda de zombie Bueno, todo Este se viene todo el puto rato ¿Para dónde es? Creo que es recto ¿No hay nada por aquí? A ver Me fío un pelo Los que están ahí tirados ¿Sabes? De repente se levantan Seguro Seguro que uno de estos Está así tirado Venga, a ver Venga, hombre ¿Por dónde coño es? ¿Por aquí? Venga, aquí hay uno Un par Vale Y otra más por ahí Pero no sé dónde Ya está Eres tú Me chero Te has convertido en zombie Mala suerte, gente Tus drops son míos ¿Qué coño vas? Se me ha rotulado el mal Cambio automática La siguiente Ah, está bien eso Se jode con cierta facilidad Debería no farmear mucho ¿Dónde coño tengo que ir? Por aquí No lo veis Pero justo donde está mi cámara Hay un minimapa ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay por ahí? Vale, voy a tener que patearles mucho Para no romper el arma Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hombre, compa Quedo sin arma A piñas Me la suda Pero si he cogido un montón de palas Es aquí No sé cómo va esta mierda Vale, sí No sé si es aquí Pero bueno Me parece que no Requiere habilidad De no sé qué No sé ni No te la puedes llevar Tienes que beberte La sí o sí Bueno, tío Por lo nada Está a mear Como un camión ¿Sabes? Mira otra pala de estas Tremo Vale Vámonos Al principio Es por aquí Teléfono Hay un tío ahí Que está bien ¿No? En este momento Por lo menos Espera, compa Que me quiero asegurar De que Esto está bien ¿Sabes? Tubería Nice Buenas No te levantes No hace falta No hace falta Que te levantes ¿Quién hay aquí? ¿Mhm? ¿Quién hay aquí? Me cago en la hostia Pasaporte Me piro Te pido el pasaporte Y me largo de aquí No soy nada Pues me vales Verga Televisión Grabación No te lo bebas todo Pedazo de gordo De los cojones Bueno A ver si se calla Si hablo con el otro Se va a callar Todavía no Ya voy Ya voy Espera un momento Vale Te veo un poco regular ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Es tu familia? Lo siento Pero me cago en todo A ver De mujer Mi padre Mi propio hermano Dios santo ¿Qué coño quieres de mí? Yo no sé ¿Quién eres? ¿Me lo está diciendo a mí O a quien coño habla? Vale Vámonos Pensaba que me iba a dar una misión o algo así Pero por lo visto 110 y pico de metros Me cambió de arma Vale ¿Por dónde es? Por aquí Espera Tenía drops este Te lo vas Tú estás rápido Dios ¿Cuál es mi vida? Por cierto No tenemos mucha vida Hay que vigilar Pues no tenemos mucha vida A ver Aquí había un montón de latas ¿No? Ya está Me he perdido ¿Por dónde era? Por aquí ¿No te puedes cubrir? Esto es lanzar Pero no te puedes cubrir No hay botón Para cubrirse Que raro No cae por las puertas Este tío Es muy grande La pasta ¿Para qué te sirve? Si hay pasta Será para comprar cosas Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es una lástima Pero En fin ¿Qué estábais haciendo? Aquí Estoy haciendo unos tiktoks De estos Un poquito subiditos Un whisky ¿Te emborrachas? Ah Te lo llevas Como era la linterna Así Un cuchillito No sé qué Coño Por si acaso Qué buen espejo Mira esos reflejos Vale Pues vámonos Hay muchísima vida Todo el rato Pero claro Esto será el principio Luego a lo mejor Se pone más complicada La cosa ¿Por qué tengo arma? Vale ¿Quién queda vivo? Tú Me cago en todo Vale ¿Dónde coño es? Tío Me toca correr Toda la isla Para buscar Lo del tío De poste ¿O qué? Calle aquí No te levantes No te falta No te hace falta Levantarte La verdad Está bien ahí Vale Es por aquí En teoría Vale Ah tengo que volver ¿Qué estoy volviendo O qué estoy haciendo? Creo que estoy volviendo Sí Por eso está pillado Ya Hay daño por caída No lo sé No lo sé No sé No sé Pero nos tenemos Hay que más Adivar Hemos por eso ¿Se hizo? Bien Gracias a vos Podemos Podemos Te Vámonos Si 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 Nos Lueve Queremos Háber Una Un De Ok ¿Se Prado Para Out there De De Centro Y Si De De Dificultad... poca. Ve a la torre de socorro. Ariel, ¿qué tal, Adam? ¿Cómo estás? Vale, alguien más tiene misión para mí. Tengo la misión de este tío todavía, ¿eh? Ahora un momento. Éxodo. Pero si ponía que era fácil, ¿no? Porque ahora pone dificultad 4. ¿Cuál era la dificultad, tío? ¿Las calaveras blancas o las rojas? Perdidos. Punto de experiencia. Vale, vamos a seguir con esto, yo que sé. ¿Qué armas tengo? Tengo armas pochitas, ¿no? Un poco. ¿Se pueden mejorar? No equipar. No sé qué. Comparar. DPS 27. Fuerza 50. Durabilidad 14 solo. Este cuchillo. Este cuchillo es bueno, ¿no? Es raro o algo así. Por eso sale en azul. O sea que también hay... Rangos en las armas aquí. No, veas, ¿no? Palo con escoba. Palo de escoba. Remol, no sé qué. Ta, 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 ta. Cóctel. ¿Te voy a ponerme esto en algún sitio? A ver, ¿cómo era esto? Me confundo de botón esto al rato, tío. ¿Cómo me pongo aquí cosas? Río, si me quiero poner el cuchillo, bueno, no sé si quiero usar el cuchillo este. Pero el cóctel. Tiene que haber un botón, ¿dónde es? Equipar, comparar, equipar, ¿dónde? Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya está. ¿Majo, viste el nuevo server por dos? No lo he visto, pero sí, me lo han dicho, sí. Que es para que los del por uno se pongan un poco más las pilas, ¿no? Como hicieron con el por cinco y el por tres. El por tres lo hicieron por eso. Para que la gente se pusiera un poco las pilas para cuando fusionen y todo eso. No. Quiero que gastes eso aún, coño. ¿Esto me lo desbloquearán con nivel o con qué? ¿Ha dicho no thanks to you? Se lo dice a él, ¿no? No a mí. Bueno, que paséis buen día. Yo me voy ya a matar zombies, ¿vale? Venga, un abrazo, Crax. No os voy a cerrar ni la puerta porque veo que estáis aquí muy aburridos. A la chuparla. Si vuelvo y habéis muerto todos, pues nada, os mato a todos y ya está. Lo que hay. Vámonos. A ver un momento. Sí, la tengo que ir. Vale. No puedo entrar aquí. ¿Por qué coño es? Por aquí a 160 metros. Hola, ¿qué tal? No te levantes. Que no te levantes, que no te levantes, os he dicho, coño. Vale. Le hemos dado un poquito en el culete, lo que hay. ¿Esto qué es? ¿Remo destrozado? Destrozado. Entonces, ¿para qué lo quiero? Hola, ¿qué tal? ¿Me has golpeado? ¿Me has golpeado? Pregunto, eh. ¿He pillado eso? No lo sé. Aquí va a haber uno. Está clarísimo. Está clarísimo que va a haber uno aquí escondido. Ya veréis, ya. Ya veréis. Ya veréis. Tiene cosillas un poquito ocultas. Eso está bien, ¿ves? Eso está nice. Vale. Ah, estoy lleno ya. Hola, ¿qué tal? Te saludo y te tiras así. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Quieres un fan del Barça o algo así? No entiendo. ¿Vamos a ver si me hago un PJ en la beta del server cuando hagan la apertura del server? No. Prácticamente nunca o nunca se mantienen los servidores, o sea, los personajes que te haces en una beta. O sea, no creo. Vale, vámonos. Ah, puedo cambiar de arma así de rápido. Vale, 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 vale. O sea, ya estoy lleno. A ver un momento. ¿Se pueden juntar cosas? ¿Se pueden juntar cosas? No sé, me piro. Inventario 12-12. Bueno, da igual. Vámonos. Creo que es por aquí. Vale. Vale. No sé con quién pensáis que estáis, pero... Oh, reviento a todos, ¿sabes? Me la suda. Mira, coño. Le quemo al tío. Me la suda. Coño. Me la quemo yo. ¿Cómo se cambia de arma todavía? No sé cómo se cambia de arma, tío. ¿Está bien? ¿Ya? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? De nada, eh, crack. Pero ahora estoy contigo, que tengo que mirar cosas. ¿Qué es esto? Quiere que la acompañe, ¿no? Vale, un momento. No puedo pillar nada, tío. Estoy full. Reparar tus armas. ¿Cómo? ¿Puedo reparar armas aquí? Es un crafter este, tío. Clavos. Puedo fabricar armas, rollo como... En el... The Art Rising, creo que se llamaba. Información. Vale, ya. No me puedo mover. Soy muy grande, ¿eh? Ok, poco. ¿Qué hay aquí abajo? Aquí hay algo, ¿eh? Vale, tenemos mesas de trabajo, pieza de motor, ¿esto qué es? Esto va afuera, cerramos, que no tenemos ningún bicharaco de estos. Aquí ponía mejorar. Sí, también pone mejorar. Reparar. A ver. Reparación necesaria. Lo que pasa es que este tío no es experto en armas estas, es experto en armas contundentes. En principio. Crear. A ver, crear. Eh... What the fuck. Vale, no tengo nada para crear todavía. Valor 80. Tengo 912 pavos. Soy el más rico de la isla ahora mismo. Mejor o qué. Ah, los sujetos dañados no se pueden mejorar. A ver si por el follow. Vale. Ya. Pero, ¿para qué me sirve esto? Si el tío es especialista en martillos y hachas y cosas así. Vale. Ok. Supongo. ¿Y esto qué es? Vale. Cinta. Bueno, pues, ¿esto qué es? Cuchillo de buceo débil. Eh... Me lo cambio por algo, gente. A ver, ¿qué tengo aquí que es una mierda? Pues un montón de cosas, ¿no? Palo de escoba. Aunque aguanta mucho. No entiendo. Destrozado. Estoy soltando. Soltar, soltar. Cuchillo de buceo aterrador. Agüita. Vale, vámonos. Un poco. Igor. Qué grande, Igor. Bien, aquí estamos, tío. Igor... Tiene mucho lore en este canal, ¿eh? No sé si lo sabes. Supongo que no, porque eres nuevo. Pero, Igor... Y este canal tienen un... Esto es un puño americano. Interesante. A ver. Remo. Remo. Tubería oxidada. Durabilidad. Que te den, Igor. Igor y este canal tienen un lore un poquito turbio, la verdad. No precisamente contigo, pero con un tío llamado Igor. La verdad. Un ruso. Que trabaja para una compañía de videojuegos. Vale, un momento. ¿Qué tiro, tío? ¿Qué es lo peor que llevo esto? Y esto. La tubería, ¿no? Soltar, soltar. La tubería tiene muy poca resistencia. Creo que paso de tuberías. 28. Claro, si se te jode, puedes repararla, supongo. Para la 21. Vale, en principio es así. A priori voy a ir con la espada. O sea, con la espada. Con la cosa esta. Puño americano. Todo esto supongo que saldrá en el mapa, ¿no? Vale, tienes viaje rápido por eso. A ver, ¿cómo se acerca ahora? Establecer ubicación. Supongo que sí, que luego tienes viaje rápido o yo que sé. A lo mejor no. No lo sé. Vale, vámonos. Es por allí a 90 metros. ¿Dónde vas tú? Es muy rápido tú para levantarte, ¿eh? ¿Qué es esto? Para los copas. No hace falta que grites tanto. No sé. Te he pateado la cara, pero... No hace falta que me los vea gritando tampoco, ¿eh? ¿Está bien? Palo extenuante. Mucha resistencia me gusta. Me gusta, supongo. No, para nada. ¿Qué es L2? Ah, es un... Es un MMO. Que se llama Lineage 2. Sí, fue porque... Sí, fue porque... Los servidores oficiales del juego no gustan. Están un poco en la mierda. Y jugamos privados la mayoría, ¿sabes? Hoy en día es el juego. Y una de las compañías que lleva... Que tiene derechos sobre el juego en Europa. Pues... Toca los huevos a la gente que juega privados. Baneándoles y todo eso. Entonces, pues... Hola, ¿qué tal? ¿Estás comiendo? Ya lo siento, pero... Pues yo qué sé, ¿sabes? ¿Por dónde es? Es por allí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por mí no os levantéis. No hace falta. Ah, le quito poca vida porque tenía... Vale, digo, ¿por qué le quito tan poca vida de repente? Toma. Una puta cara. Patada en el culete. Y por si acaso. ¿Te levantas? Pues patada en el culete. Tío, me pregunto para qué quieres armas en este juego. Si te lias a patadas y los revientas. De momento, luego saldrán más tochos, supongo. ¿Por dónde es? Por aquí, en teoría. Hola, ¿qué tal? Cuidado que te caes. Que te caes, he dicho. Que te caes. Que te caes. Esto está bien, pero claro. ¿Para qué lo quiero si no puedo hacerlo explotar? Vale, voy a ir unos pocos aquí. Te lo tiro a la cabeza. Nivel 3, ¿eh? ¿Yo qué nivel soy? Os quito los drops, pero un auténtico pedazo de perros. ¿Yo qué nivel soy? He subido de nivel. Ah, vale, pues mira, hay que ponerse cosas. Furia. ¿Qué es furia? Mira, se me dio. La reina suelta la furia para castigar a los enemigos con golpes devastadores. Derribados. Derribarlos de un solo impacto. Regeneras un 10% de tu salud por minuto. Esto puede estar muy bien. Esto puede estar muy bien en algún momento. Sí, 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 sí. Daño. Durabilidad de armas. ¿Qué? Vale. Hola, ¿qué tal? Ahora voy, ¿eh? Que, espérate. Quiero mirar por aquí. Unas cositas. Ah, hay otra entrada. ¿Esto qué es? Ah, no. Ya dije. Importante. Loa de instrucción. Menú del día. Ah, no. Son funciones y cosas. Vale. Mil pavos. Alquí da una habitación. Mil pavos. Te gusta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Dicho lo que tal. Coño, se saluda cuando llega alguien. Qué buen culete para darle una patadita. Mira, este se ha quedado dormido así. Como si fuera la pantoja, de repente. Míralo. Caballero de luna. Vale. Hola, ¿qué tal? Éxodo. Tenemos que entrar ahí. Bueno, ahí va a estar la cosa ya más... Te coges una lata al lado de un zombi y te la bebes. ¿Sabes por qué? Porque te la suda todo. ¿Cómo está nuestro arma? Nuestro arma está en la mierda, tío. La cambio por esto. A ver, porque está a punto de romperse. Puño americano. Dura bastante. ¿No mete mucho? A ver. Bueno, sí, mete bastante. Pero tiene poco alcance, ¿no? Supongo. Me sirve. Aquí, coño. Vale. Todavía no sé cómo se cambian los... Vale, sí. A ver. Vale. A ver. ¿Algo por aquí? Batería, no sé qué. ¿Se puede escalar? Nah, no creo. Mira, lo está merendando, eh. ¿Jugaste al 2? No, no he jugado al 2. De hecho, no he jugado a ninguno. Estoy jugando por primera vez a este. Siempre he querido probarlo, pero nunca lo había hecho, ¿sabes? O sea, que es la primera vez que juego a este tío. ¿Eres un boss? Tienes pintas en un fucking boss, la verdad. Vale, ¿cómo te puedo esquivar? ¿Qué vas a hacer? Vale, pero es que no sé cómo esquivas en este juego. ¿Puedes esquivar? O simplemente espero que pegue y ya está. No, 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 no. Meitei. Somos el ejército de los Estados Unidos. Vale, a ver. Ya está así el puño americano, pero ¿cómo se gastan tan rápido, tío? Vale, podemos mejorar. Fuerza... Este palo está bastante bien. ¿Cuánto cuesta? Vale. Solo me cuesta pasta subir esto. No me cuesta ítems aún. Vale, mejor porque es que dura muy poco, tío. ¿Cuál es el que hemos mejorado? Este, me parece. Hola, ¿qué tal? Ahora estoy contigo, ¿eh? A ver, me estoy dejando algo por aquí. Ah, no puedo subir por aquí. Voy a girar. Coño, qué susto me ha pegado a la gilipollas esta. Tomado de lo chaval. Cojones. ¿Por qué estoy con el puto cuchillo? Me cago en todo, soy el viento, hostias. Te falta mucho, quiero entrar a cagar. No sé. ¿Has llamado si hay alguien dentro? Pero voy a abrir yo, ¿vale? Buenas. Mira mi PC Gaming. Lo llevo... Batería, ¿cómo que batería? Se va a hacer la gráfica, cabrón. Batería del PC, ¿sabes? Vacío. Palo pocho. Cambiar por no sé qué. A ver cómo va mi arma. Aún aguanta. Se peta muy rápido, ¿eh, tío? Tengo mierda por ahí. Seguramente tengo mierda por aquí. A ver. Cuchillo, buceo débil... Na, 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 na. Remo, remo, remo. No sé qué. Esto tiene que ser basura como una casa. Vale, tampoco dejar todo porque... Dura muy poco, ¿sabes? Este también es pocho. Había algo más aquí. Mira, podemos hacer un streaming desde aquí, gente. Esto es literalmente mi PC casi. Qué buen streaming sería, ¿no? Con toda la tensa, por si vienen zombies. Este tío no sé cómo no está meando cada 10 minutos. Porque todo lo que pillas, lo ves. ¿Y dónde coño tengo que ir? ¿Es abajo? Ah, vale. Es abajo, coño. Eh, aquí hay cositas. ¿Esto qué es? Ah, es bebida, tío. ¿Y aquí arriba? No hay ni mierdas aquí arriba. Qué buenas vistas, ¿eh? Bueno, por allí hay un poquito de tormenta, pero hace buen día, la verdad. Mira eso. No se ve tan mal el juego, ¿eh? ¿De qué año es este juego, tío? Se ve bastante inclinado. Si salto de aquí, ¿qué pasa? Se la sube. A ver, vamos por aquí abajo. Por aquí hay un par. ¿Qué pasa? ¿Cómo entro ahí? Pregunto. Hola, ¿qué tal? Tío, no. Confío que venga alguno por ahí, ¿sabes? No hay nada por aquí. Imán. ¿Le puedo pegar una pata a la puerta? No hay nada por aquí. Hola, ¿qué tal? Vale, me llevo esto. ¿Qué es esto? Palo destrozado, paso. Tengo un traguito porque solo hemos bebido 55 litros de Coca-Cola. No pasa nada. Información. Buenas. ¿Todo bien? Eh, mira, quería una información sobre la tienda de ropa. Información. No que me enseñen la ropa. Información. ¿Perdona? ¿Hola? Tío, qué mal se atiende en esta tienda. A ver, pero cago en Dios, chaval. Que solo quería un poquito de info, que tampoco, no sé. Pues nada. Como buen hermano, os robo y ya está, no pasa nada. Nada. Todo para mí. Ah, mira, aquí puedes vivir. Lo que quieres te cuesta 5 pavos. Cuidado, me voy a coger todo un rato, ¿sabes? Buenas. Abres un PC y te llevas la batería. ¿Por qué? Porque eres retrasado, por eso. ¿Qué batería tiene un PC? Bueno, no sé. La pila esta, ¿no? Que dura 5 años, no sé cuánto. Voy a coger la lata. ¿Qué tengo que pillar de aquí? ¿Por qué se me apaga esto? Me estoy quedando sin pilas. Ah, se acaba. Ah, pero se recarga sola. Ah, vale, 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 vale. Se recarga sola, tío. Batería grande. Bueno, ¿para qué venía hasta aquí? No me acuerdo ya, tío. Pone que es por aquí. Es arriba. A ver, no me acuerdo lo que es, tío. Misiones. Ven a torre de socorro y deshazte de todos los muertos vivientes de la zona. Ah, pues ya está. Creo que no queda nadie aquí. Dolce. ¿Qué dice Dolce Gusto? ¿He entrado aquí? No puedo entrar. Palo destrozado. Paso de eso. It's not useful. ¿Por qué se me arrojó esto? Ah, no, esto es mejor ahora. Recuerdo. Vale, ¿qué coño tengo que exactamente hacer aquí? ¿Volver? Eso, lo he tirado yo. Ah, vale, ya está. Ponte contacto por radio. Vale. O sea, que esta va a ser la base ahora. Míralo, si vienen en coche, ¿sabes? Cal. Yo he venido pateando y cargándome a todo lo que pillaba y ellos vienen en coche tranquilamente. Bueno, esta va a ser la base porque tiene mesa de reparación y todo eso, tiene pinta. Me está vendiendo algo, cuchillo de carnicero. Estamos seguros aquí por ahora, pero todavía hay mucho que hacer. Mucha gente aquí necesita ayuda. Ven, hablá con ellos y vea lo que puedes hacer. O es la recompensa, no sé. Viaje rápido. Ah, vale, vale. Vale, ahora ya es un poquito hacer misiones, ¿no? De cada uno. Matar el tiempo. Perdidos. Polvo al polvo. En el aire. Vamos a ver qué se cuentan un poco, tío. Un poquito de... de roleplay, gente. Vale. Vale. ¿Pero hay que guardar o se guarda solo esto? Va guardando, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿hay alguien por aquí? ¿Quién coño es? ¿Eres tú? No, no eres tú. Es abajo. Ahora, cada uno es especialista en algo. Te va a pedir, tráeme esto para el coche, tráeme esto para la radio, tráeme esto para las armas, ¿sabes? Que sí, que sí. Venga, pillamos todas las misiones. ¿Qué es esto? ¿Quién coño puede ayudarme con esta puerta? ¿Y esta? Te meto una host... ¿Está viva o está muerta? ¿Se mueve? ¿Está viva? ¿Pero qué coño haces, tío? No sé. Ayuda a echar la puerta abajo. Buenas. ¡Al culete! De nada, ¿eh, doctor? Ha sido... La verdad que... ¿Qué va a ser por aquí? Analgésicos, analgésicos... Pues ya estaría, ¿no? Eso no lo quiero. Ya, déjame trabajar. Me encontrará una ambulancia. Uno de esos vehículos de soporista. ¿Cuántas misiones puede espiar, todas? Muy bien. ¿Quién más quiere que le haga cosas? Está preocupado con su marido, creo que ha dicho. Pero creo que estará bien. ¿Qué te hace pensar que hasta puede estar bien? Me ha descrito a mí. Un 85, moreno y guapo. Pues nada, ¿eh? Cosas. ¿Sí? El collar. Mira, me dices que te consiguió el collar. Y te mete un palazo. O sea, en una situación así, me dices... He salido tan deprisa que me he dejado el collar en el bungalow. ¿Puedes ir a recuperarlo? Te mete una hostia con la pala que te dejo ahí doblada, ¿sabes? Tomar por culo, chaval. Gracias. ¿Estamos locos o qué? Sí, sí, me he dejado el collar en la habitación. ¿Puedes ir a buscarlo? Es algo súper necesario, es un reporte de familia. Mira, te puedes meter a la familia por el culo. Vale. ¿Qué es eso amarillo que aparece aquí? A ver, ¿qué es esto? ¿Aquí hay algo? Quiero entrar, me cago en todo. Dificultad 5. No sé, vamos a probar. Ok, bien. Ve a ver si puedes encontrar un carro. Así que puedes mover más gas. Nada, os lo he dicho que estos hijos de su grande nos iban a pedir misiones todo el puto rato, tío. Tráeme esto, tráeme aquello, no sé qué, gasolina. En fin. Mientras ellos están aquí tocando... Coño, qué susto más. Mientras están aquí tocando son los cojones, ¿sabes? ¿Esto significa que puedes tener coche? ¿Esto podría significar que puedes tener coche, gente? Eso está bien, puedes tener vehículo, por lo visto. A ver. Ayuda a Mike y a Dominic. Puntos de experiencia cero. Me dan por hacer esto. ¿Qué cojones, tío? Mil, novecientos, trescientos... Ayuda a Mike y a Dominic. Ah, vale, pero esta es principal. Esta es misión principal de historia. Estas son secundarias, y estas pues ya son terminadas. Vale, 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 vale. Y... ¿Cuál? Una tienda ahí, ¿qué cojones? Viaje rápido. Vale, ayuda a Mike y a Dominic. Tiene que ser uno de estos, ¿no? Mike y Dominic. O sea, pide que haga estas dos misiones. Trae combustible, y vea el faro. Trae combustible, la señora, y para quemar los cuerpos de no sé qué, bla, 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 bla. Un momento. ¿Lo de la tienda dónde es? Tienda. ¿Eres tú? Ah, cojones. ¿Tiene de todo, no? ¿O qué? Comprar, vender, recuperar. Vale. ¿Qué tienes por aquí? Lucero del alba pesado e inferior. ¿Debería pillar uno de estos y mejorarlo? A ver, voy a probar. Aunque sea pochete, da igual. 64 de tal, 60 de daño. Bueno, no está mal. ¿Y? Te digo. Ah, pega mucho más que este, ¿no? Pero claro, porque el mío es especialista en las más pesadas. Vale, vámonos. Pero, ¿qué crees? Son las 8. Es un poco tarde. Quizá lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Hemos hecho todo lo que es la intro. Ahora son todo, hazme esto, hazme aquello, misión, 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 misión. Lo vamos a ir dejando por aquí de momento, gente. ¿Qué os parece el juego? No sabe mal, ¿eh? Lo tenéis en Eneva muy barato, ¿eh? Los dos. Este y el Ritide, que creo que el Ritide se ve mejor todavía. ¿Cuánto me costaron? Me parece que 4 euros y algo los dos. Muy baratitos, la verdad. En Steam no están tan baratos, ¿eh? En Steam te sopló un poco más. Pero en Eneva están muy baratitos. O sea que ya sabéis, tenéis el link abajo y... Punto. Vale, otro día seguimos. ¿Cómo guardo? Jugadores. Líbel 3. Se puede jugar en party, ¿eh, gente? Se puede jugar cooperativo, ¿eh, gente? O sea que, cuidado. No sabía que se podía jugar cooperativo a este juego. ¿Se guarda sin más o qué? ¿O tengo que hacer algo yo? Saler. Saler.